Música Hola amigos, durante esta semana los signos que van a resultar más favorecidos serán los que pertenecen al elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario, pues varios planetas del signo de Sagitario van a traer la suerte hacia ellos. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, se puede decir que entráis en una semana más afortunada que las anteriores. Poco a poco notaréis como este cambio se va haciendo realidad, pues uno de los planetas es Júpiter, pero a la vez vuestro planeta regente en Marte que os envía esa fuerza y energía para conseguir que todas vuestras iniciativas consigas salir con éxito. Notaréis como una gran fuerza interior muy grande os lleva a conseguir vuestros anhelos. Se abrirán muchas puertas que se os estaban cerrando. Eso sí, os mostraréis más guerreros que de costumbre. A nivel económico la suerte te va a acompañar en estos días entrando en una etapa muchísimo más tranquila. Tendréis una entrada de dinero que os va a causar sorpresa. Lo que sí es tener cuidado es con tu salud, pues a veces te crees que no necesitas cuidarte. Te aconsejo que lo hagas. Vas a notar como tu cuerpo te lo agradece. En el amor van a surgir cambios que van a resultar muy, pero que muy afortunados. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, una fuerte conjunción planetaria situada en tu casa octava dará paso a que se produzca una profunda transformación en vuestra vida. Ello va a abarcar los distintos ámbitos. En algunos casos se va a convertir en un cambio radical, pudiendo afectar sobre todo con más vemecia a vuestro trabajo. Aunque vais a estar atentos por donde os podréis sentir algo mal es a nivel anímico debido a unas disonancias de Marte con vuestro signo, produciendo quizás cierta tensión. Sobre todo va a afectar a las relaciones. Deberéis intentar eliminar esos rasgos más negativos que os caracterizan. Por un lado, la testagrudez y la obstinación, que lo único que hacen es negativizar más la situación. Así que intentar poneros en positivo. Notaréis como poco a poco todo mejora y además atrae hacia vosotros mejores momentos. Cualquier tema que debéis resolver en estos días, dejadlo para la semana que viene. En salud, cuidad un poquito de las articulaciones. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, estéis en un periodo de grandes luchas, sobre todo, porque se producirán ciertos retrasos a la hora de conseguir los objetivos marcados. Pero en general van a resultar muy positivos. Eso sí, una fuerte oposición planetaria, como vuestro signo, os indica que vais a ser cautos a la hora de expresaros. Pues podríais ser objeto de algunos problemas que vienen de vuestro pasado. Quizás resurgir algún juicio o ciertos papeleos con inconvenientes. Si actuáis con prontitud, estos van a salir a vuestro favor. A nivel de las relaciones es donde la situación puede resultar todavía más complicada, pues a veces los demás no os entienden. Ello es muy normal que suceda a los de vuestro signo, debido a esa dualidad que tenéis en vuestro carácter. Aunque se puede decir que los flujos que vais a recibir de Venus van a ayudaros a que todos se resuelvan a vuestro favor. Quizás las personas que te rodean necesitan que les expreses tus sentimientos. Pues como te dije antes, no entienden tu carácter. Ábrete, verás como todo fluye con más armonía a tu alrededor. Además Venus te va a cargar de un fuerte magnetismo y te va a ayudar a que los demás se sientan atraídos por ti. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno cáncer, en estos días recibiréis los fuertes influjos que os envían Marte y Venus, resultando un momento muy importante para vosotros en el que debéis realizar una profunda transformación. Conseguiréis que todos vuestros sueños se concreten en realidades. Además vais a notar como estéis cargados de una gran energía, que os vais a ayudar a que tengáis una gran fuerza interior. Debéis comenzar por hacer una importante estructuración de todo aquello que quieras realizar para poderlo llevar a cabo, sobre todo a nivel laboral. Quizás organizar un poquito tu agenda para que te llegue el éxito. También os puede afectar muy favorablemente a nivel de las relaciones, pero sobre todo la pareja. Aquellos que os encontréis solo, va a ser por poco tiempo. Vuestra salud mejora. Estáis en un momento muy importante para aquellos que os dediquéis a actividades intelectuales. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los buenos aspectos que vas a recibir en estos días del Sol y Júpiter desde Sagitario harán que todo comience a mejorar a vuestro alrededor. La influencia, sobre todo y más positiva, la vas a seguir notando a nivel de tu trabajo. Si estás esperando un nuevo contrato o iniciar una nueva actividad, lo vas a conseguir en estos días. Además vas a notar como tu estado de ánimo crece al mismo ritmo que tus sentimientos, tu predisposición hacia el entendimiento con los de personas que te rodean, está en pleno auge. Notarás como tu vida social va a entrar en un momento muy importante. A nivel laboral también va a resultar muy bueno para aquellos que tengáis negocios. Van a traer buenos y bastantes negocios, fructíferos en general. Eso sí, en salud, presta un poquito de atención a las señales que te está enviando tu cuerpo. Crea hábitos más saludables en ellas, como una dieta adecuada o un poquito más de ejercicio físico. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, una cuadratura con vuestros signos puede complicar un poquito la vida en estos días. Donde más lo vais a notar es a nivel del trabajo, creando dificultades a la hora de conseguir vuestros objetivos. Pequeños contratiempos quizás con los compañeros. Aunque los buenos aspectos que os envía Marte os cargan de energía, os van a ayudar a estar más fuertes y con más ánimos para afrontar las dificultades. A nivel de vuestras amistades se puede decir que la situación se va a ver suavizada. Procuradnos discutir, verás como poco a poco la armonía entra en vuestra vida. Como si no son unas personas que os gusta estar rodeados de la familia, os vais a centrar en ella. Y es donde os sentiréis quizás más protegidos y arropados. A nivel económico, también la situación comienza a mejorar. El dinero llega a vuestras manos. En salud, procurar evitar los desresfriados. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, varios planetas se encuentran enviándoos unos aspectos muy favorables. Ello hará que os convirtáis en uno de los signos más importantes y favorecidos en estos días. Vuestros propósitos se van a centrar en realizar cambios. Para algunos podrá tener que ver con el trabajo, pues buscaréis cierta estabilidad. Y en muchos casos, sentiros mejor en lo que estéis realizando. Para otros va a tener que ver con el tema sentimental, pues vuestra sensibilidad va a estar a flor de piel. Y no os está gustando lo que está sucediendo o bien algún disgusto del pasado que aflora vuestra vida o entre tu pareja y tú. Pero en estos días tomarás decisiones muy importantes al respecto. Será muy favorable para realizar viajes, sobre todo conocer nueva gente. Y a través quizás alguno de ellos puede recibir alguna proposición de trabajo muy interesante. En general, será un tiempo muy favorable para las relaciones. En salud, la zona más delicada y que te puede causar problemas será tu espalda. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, se puede decir que estos días el tránsito de Venus y Marte por tu signo te van a afectar un poquito a tu carácter. Pues vas a actuar de forma impetuosa. No vas a medir los pros ni los contras que pueden afectar a tu vida. A nivel laboral te puede crear ciertos problemas debido a que a veces quieres imponer tus criterios y no atiendes a razones, generando ciertos conflictos. Pero si meditas tus reacciones y actúas con cautela, vas a evitar el peligro que esto supone. A nivel de salud, puedes quizás tener algún problema, pero vas a resultar transitorio. En muchos casos, porque al andar un poquito alterado puede afectar a tus nervios. Como Venus, el planeta del amor de las relaciones está en tu signo, es un momento en que por fin desaparezcan las luchas y rencillas que hacían y estaban naciendo a tu alrededor. Lo más importante será a nivel de la pareja. Ella te va a apoyar en todo aquello que tengas que realizar para conseguir y alcanzar tus metas. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, querido Sagitario, debes aprovechar estos últimos días que el Sol está en tránsito por tu signo, sobre todo para ultimar esos proyectos y que consigan el éxito. Además, contáis con los buenos aspectos que recibís de Júpiter y Venus, que os van a ayudar a brillar con luz propia. Además, en estos días también vais a recibir los aspectos de Plutón, que os inducirán a realizar cambios. Es un momento de profundas transformaciones, no solo a nivel material, sino en el plano espiritual, que os lleva a plantearos cómo hacer desaparecer ciertas circunstancias que estaban afectando a vuestra vida y que no os gustaban demasiado. Así que adelante, centraros en vosotros mismos y planificar el nuevo ciclo que os inicia a partir de vuestro cumpleaños para conseguir todo lo que deseáis, abriendo una etapa más favorable y afortunada. En esa luz os vais a sentir llenos de fuerza y energía. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, esta semana va a venir marcada por vosotros por ciertas circunstancias que os sintáis un poquito desprotegidos. Ello es debido a los aspectos que os está enviando vuestro planeta, regente Saturno, que os va a obligar a luchar con todas vuestras fuerzas. Vais a ser cuidadosos ante las personas que os rodean, pues a si alguna os puede actuar no tan de buena fe como vosotros pensáis. Intentar no hablar de vuestra vida privada o profesional para evitar que actúen contra vosotros, pues podíais ser objetos de envía por parte de ellos. A nivel laboral será una semana donde todo lo que consigas tendrá que ver con tu esfuerzo, sobre todo con las dotes de lucha con las que vosotros tenéis. Ello os va a llevar a conseguir el triunfo que deseáis. A nivel sentimental, el amor va a ser vuestra prioridad. No solo el de la relación de pareja, sino también con los amigos y la familia. En salud vais a mejorar de todas esas pequeñas dolencias. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, dos tránsitos planetarios muy importantes como son Venus y Marte por vuestra casa décima, que os estaban afectando y os hacían estar más sensibles que de costumbre, os van a indicar que será el momento en que deberéis iniciar cambios. Nuevos proyectos e iniciativas van a hacer que las vean la luz. Aunque sois un signo mental y bastante frío a la hora de tomar decisiones, en estos días no va a ser así. Además, será como si quisierais hacer balance de todo lo que ha sido vuestra vida en este año anterior. No solo elaborablemente, sino también a nivel sentimental. Y quizás este resulte negativo, pues que vuestra forma de actuar con los demás no ha sido la adecuada. Y ello lo único que ha hecho es que te sientas esclavo de las circunstancias. Por eso, reflexiona, porque estas reflexiones te van a venir muy bien, para que tomes o realices cambios para que tu vida sea más feliz. A nivel de salud os encontraréis algo bajos de ánimo, y en muchos casos notaréis como sin fuerzas. Unos días de descanso os van a venir muy bien. Piscis, 20 febrero al 20 marzo. Bueno, Piscis, se avecina una semana muy importante para vosotros de cara al futuro. Aunque durante los primeros días puedan surgir tensiones y tengáis que esforzaros para conseguir el triunfo, será más afortunado de lo que pensáis. Debido a los aspectos planetarios que estéis recibiendo de Marte y Venus, por un lado os van a afectar al carácter, gozaréis de un esfuerzo atractivo, pero además vuestra fortaleza va a crecer. Os sentiréis con ganas de luchar por todo aquello que tenéis en mente y queréis conseguir para vuestra vida. Se van a abrir nuevas puertas y oportunidades que van a traer el éxito hacia vosotros. Si os dedicáis a temas de estudio o investigación, vuestra mente estará más abierta, está creciendo vuestra intuición. A nivel sentimental viviréis grandes momentos con la pareja, va a crecer la complicidad entre vosotros. Felicidades a todos los agitarios y a los demás os deseo una feliz y suerte durante toda esta semana.